Bullseye Hey que onda a toda la banda de youtube señores como estamos aquí saludando nuevamente hermanito gamer En este caso les tengo un pequeño gameplay de God of War Ascension en la modalidad a favor de los dioses por equipo No va a ser un gameplay comentado así que pues los dejo con el video solo me cabe decirle que le den like Suscríbanse para los que no están suscritos y pues dejen sus comentarios acá abajo Y eso es todo nos vemos en la próxima cuídense mucho y bye Debajo de las montañas rodeadas de hielo de Delfos aguarda el templo del oráculo Maldecido por los extraños poderes de su cámara La victoria del campeón es tan incierta como el suelo sobre el que permanece Comienza Pelea como quieras El vencedor será mí A eso le llama pelear Sanguinario Abatidos consecutivos Abatidos ¡No importa quién gana! ¡Me servirás a mí! Faltan 1.500 favores. Faltan 2.500 favores. Faltan 2.500 favores. Faltan 1.500 favores. Faltan 2.500 favores. Faltan 2.500 favores. Faltan 2.500 favores. Faltan 2.500 favores. Los dioses te han elegido. Faltan 2.500 favores. 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 Tu influencia crece por toda Grecia. ¡Suscríbete al canal!